¿Qué tal amigos de Canal 10 de La Chontalpa? Estamos aquí con nuestros amigos de... ¡Entre Amigos! ¡Randa! Claudia, nos sentimos pero súper a gusto con... Oye, es que es un trío de guapos. Oye, no, 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 ellos están divinos. La verdad que... ¿Quién no conoce a cada uno de ellos? Carlos Arabia fue de los primeros vocalistas de banda El Recodo. Para los que no saben... Bueno, una servidora es fanática de la banda y sigue a cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo los trató Comalcalco Tabasco el día de hoy desde que llegaron? Fíjate que ha sido una experiencia muy bonita. Teníamos tiempo, yo creo que los tres, que no veníamos al área de Tabasco y teníamos muchas ganas, teníamos mucha expectativa de poder estar por acá. Las atenciones han sido divinas, la verdad. Agradecidos con los empresarios, con la gente que se ha portado muy padre en el hotel. O sea, donde realmente llegamos a descansar. Tuvimos un vuelo muy temprano hoy por la mañana. Salimos a las 4 de la mañana cada uno de nuestros hogares. Para llegar al aeropuerto. Pero contentos, felices ahorita de esperar nuestro turno para hacer que la gente se la pase bien bonito. Oye, y aquí a este muchacho que ya me puso nerviosa con esos hojasos. ¿Qué? Eso es. O son pupilenses. Son pupilenses. No, 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 no. Mira, las cercas más. Oye, cuéntame el calorcito. Muy rico. Mira, gracias a Dios nosotros venimos de un lugar también muy cálido, Mazatlán, Sinaloa. Pero realmente pues aquí está un poquito más caliente, pero de maravilla. ¡Oh, de maravilla! Todas, todas. Todas, todas. Todas calientes. Sí, la verdad muy contentos. Como dice mi Tokayo, no estaré aquí con todos ustedes. Si uno tiene calor, aparte con la calidez humana que ustedes como público nos brindan, pues andamos más calentitos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ves, amigo? Ah, pues está caliente la cosa, ¿eh? Por acá. Bueno, la verdad que esperábamos otra. Decían, habían dicho que estaba muy, muy, muy caliente. Pero creo que nos sentimos, este, pues como en casa. El calor está muy rico. Así que pues a disfrutarlo y a cantarle a toda la gente aquí de Comacalco. Oigan, hoy vi, hoy comentaba hace ratito que hoy vi que en el avión les pidieron un palomazo y dijeron, ¿por qué no? Se echaron el palomazo. ¿Cómo fue este momento? Se subió un amigo allá al borotero desde que se subió. Como que venía a la fiesta. Eh, dice, pues me tocó el lugar W6. Dice, ¿quién sabe qué? Hasta el baño, hasta atrás, pues. Y a la bajada nos nos aplicó. Oye, pues, ¿qué onda? A ver si esto que cantan bien. Y pues nos dijeron y pues a pegarle. Mi cara se arregló con la escuelita y le hicimos las cuerdas ahí, pues con todo el pago. La gente, pues, gritó y grabó y todo el pedo bien chido. ¡Qué padre, qué padre! Bueno, ¿qué esperan ustedes hoy? ¿Cómo se quieren ir hoy? ¿Se quieren ir en sus cinco sentidos? ¿Se quieren ir? Mira. Ambientado junto a nosotros las mujeres. Ya tenemos ya el tequilita, todo. Porque la mamá, darte la boquita a ustedes también. Hijo, no, pues hay que preparar. Lo bueno es que preparamos desde Mazatlán. Preparamos bien el hígado. El hígado. Viene preparado. La verdad que viene bien el tiro para darle con toda esta noche. Oye, ayer tuvieron una presentación. Y hoy vienen de, hoy vienen a otra. Para que vean que una servidora sí le sigue, ¿verdad? Solo, solo. Para que vean que aquí. Está al pendiente todo. Está al pendiente. Hasta sé con quién andas. ¡Eh! Es que no lo digan, no lo digan. Ay, no, 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 no. Y a rato. La conductora Claudia Santos ventaneó a Carlos Arabia. No, hombre. Hoy la vamos a pasar riquísimo. La vamos a pasar muy bien. Venimos con muchas ganas de cantarle a toda la gente de Tabasco. Sabemos cómo vamos a subirnos al escenario. No sabemos cómo nos vayamos a bajar, ¿no? Es decir, cómo nos vaya con... Queremos compartir, echarnos un traguito con la gente. El término de Parlanda es un concepto así. Un concepto en el cual nos gusta disfrutar con la gente. Brindar con nuestro público. Cantarle sus canciones. Y hacer una noche especial. Yo creo que si ustedes traen la disposición, si nuestro público trae la disposición, nosotros lo vamos a cumplir para poder hacer un gran evento. Claro que sí. Chicos, ¿algo más que quieran agregar? ¿Qué les parece? Bueno, yo digo, si se echan un palomazo también. Un minutito. ¿Cuál será bueno? ¿La culita otra vez? Y empecé a... Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricias Después un botón Y en otro botón Nos quitamos la ropa En segundos y entre mariposas Y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conocen No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amarte el Señor ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Bueno, chicos, muchísimas gracias Gracias Pues ya aquí vamos a estar al pendiente Y pues ahí vamos a estar A través de la señal de Canal 10 de la Chontal Para la televisión Más cerca de ti